Álgebra de Baldor Suma Suma de monomios Ejercicio 15 Número 42 Procedimiento Le da cuidadosamente los pasos que se deben seguir para hallar la suma de varios monomios En el ejercicio 42 hay que sumar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 monomios Se escribe cada monomio con su respectivo signo Y separados por el signo más para indicar que se está haciendo la suma de esos monomios En la suma a estos monomios se les llama términos Y dos términos son semejantes entre sí cuando comparten las mismas letras Y cada letra afectada por el mismo exponente Por eso es que por ejemplo este término menos 7mn a la 2 No, él no tiene semejante Pero menos 4mn a la 2n sí es semejante con este otro Porque ambos tienen las letras m y n Y la m en ambos términos O en ambos monomios tiene el exponente 2 Y la n exponente 1 Bueno, sigue el otro término que es Menos 7mn a la 2 Más el siguiente término Que es menos 4 Hagamos bien este paréntesis M a la 2n Más Menos 5m a la 3 En el próximo paso se suprimen los paréntesis Y se reúnen los términos semejantes M a la 3 Buscamos otro que tenga m a la 3 Está por acá Más 5 M a la 3 Y el último menos 5m a la 3 Siguen los términos que estén con m a la 2n Entonces escribimos primero este Menos 4m a la 2n Menos 4m a la 2n Ahora los términos nmn a la 2 Menos 7mn a la 2 Por último se reducen los términos semejantes Aquí tenemos 5 menos 5 da 0 Más 1 pues da 1m a la 3 Menos 4 menos 4 Tienen el mismo signo Entonces suman Y el resultado se precede del signo común Entonces da 8 Menos 8m a la 2n Menos 7 Mn a la 2 De tal manera que la suma de estos 6 monomios Es igual a m a la 3 Menos 8m a la 2n Menos 7mn a la 2 Con esto termina la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender